Bien, una vez entrada a la diagnosis avanzada, estas son todas las opciones que nos da. Como veréis, es una máquina muy completa, te mide y te testea todos los módulos y partes del coche. Vamos a hacer una prueba de las nuevas e-car shop. Estamos en un porche y vamos a hacer una prueba para ver si restablece el servicio. Bien, vemos que tiene la luz de mantenimiento y vamos a conectar la máquina. El menú es muy sencillito, le damos a diagnosis, ok, y seleccionamos la marca Porsche. Entramos a lo que es el menú. En el primer punto tenemos todas las opciones de diagnosis para restablecer lo que es el nivel de aceite, frenos, etc. Bien, vamos a probar a nivel de aceite. Bien, mantenimiento. Bien, está pensando la máquina. Le vamos a dar software reset. Automatic scan. La mayoría de vehículos del mercado también se pueden hacer por manual, es decir, accionando una serie de códigos de intermitencia apagado y encendido. Pero bueno, vamos a probar a hacerlo con la máquina. Bien, ese es el motor V6, es un Porsche Cayenne. Está comunicando con la centralita y ahora nos saldrá el icono de que todo está ok. De Alemania. Sí, es la primera opción. Y bien, después de unos 30 segundos ya tenemos el código cambiado. Le damos a OK y volvemos a la máquina general. Bien, vamos a comprobar si está todo en orden. Quitamos las llaves. Las volvemos a poner. Nos indica el cinturón de seguridad lo primero. Pisamos el freno. Y efectivamente ya ha borrado el fallo. Bueno, más que el fallo, el intervalo de servicio. Bien. Gracias por ver el video.